¡Muy buenas brahmanes míos! ¿Cómo estáis? Espero que estupendamente y listo para continuar nuestra aventura aquí en Fallout 4. La habíamos dejado aquí en Diamond City. Y bueno, queremos ver la misión del ferrocarril. Pero... no sé dónde. Porque nos indicaba aquí, a la de Diamond City. Bueno, en Diamond City, de hecho, pero no sé dónde. Bueno, pues vamos a darle una vuelta por la ciudad. Todos necesitan un corte. ¡Todos necesitan uno! ¡Ey! Este era... ¡Tienes una estructura ósea excelente! ¡Muy gracias! ¡Pásate por el macrocentro de tu vida! Vale, volvemos a eso. ¿Has visto ese... dirigible? ¿La hermandad del acero? ¿Quiénes son? Una gente muy grande, amigo. Creo que aquí no habíamos entrado. No, no habíamos entrado. Pues estoy cruzando Rigo, ¿vale? Vestidos solo con mejor sonrisa. Una buena taca aquí. ¡Un struomarino más peligroso! ¡Un Mayerlerk! ¡Un Mayerlerk! ¡Venga ya! En la escala de peligro tendrá como mucho un 2 sobre 10. Si quieres hablar de algo peligroso... ¡Vatín! ¡Oh! Había olvidado de ti, Jeffy. ¿Qué ocurre? ¿De qué están hablando? ¿Sabes qué? Da igual. Ya me ocupo yo. Si quieres ver algo peligroso en frente de un sanguinario, hombre. Como una simple navaja. Ah, un cliente. ¿Habitación? ¿Cuál es la historia de este lugar? Poco que decir. Ofrecemos comida, bebida y habitación. Sobre todo para los comerciantes de paso. Mi hermano Vadin regenta el bar. Scarlet es la camarera. Ayuda a mantener limpias las habitaciones en la medida de lo posible. ¿Me lo pensaré? Lo que tú digas. Vale. No pienso aquilar por 10 chapa. Una habitación. Esas son solo 10 chapa, pero es que aquí... Disculpe. Es que sea lo que sea, quiero estar al mar. Solo déjalo. Aquí nadie quiere hablar. Ya tenemos bastantes problemas. Vi a los de seguridad limpiando una casa el otro día. ¿La de quién? No lo sé. Pero es... ¡Hola! Eh, ¿y tú de qué vas? Soldado por encargo? Guardia de caravanas? Sangre, balas y dinero. Todo el paquete. La parte de la sangre te la ahorrará si puedes, pero lo pillo. En fin, solo estoy relajándome y contando batallitas en mi tiempo libre. He estado en todas partes. He visto refugios, ruinas de antes de la guerra y muchos monstruos. ¿Has estado en un refugio? Sí. ¿Has oído hablar del refugio 81? No son muy sociables, pero de vez en cuando dejan entrar a gente nueva. Mal apunto, mal apunto. 81. ¿Has explorado ruinas antiguas? El último sitio que iba a explorar era Salem. Una ciudad antigua que hay muy al norte. Pero nunca llegué. Esa zona me daba malas vibraciones. La burba de Salem. Cuéntame tu mejor historia de monstruos. Soy de Diamond City. ¿Quieres hablar de algo realmente aterrador? Hablemos del instituto y sus synths. No vayas a University Point. Te lo digo yo. No querrás saber lo que son capaces de hacer. Gracias por la info. Nos vemos, Hawthorne. Sí, ve con cuidado. Compre y vende lo que necesites y piérdete. Me gusta como transformas tu comida en un cuaderno. Estas máquinas nunca tocan. Creo que no, acá están chavas, pero... No es miedita. Uh, me la puedo buscar si... Si toco tengo en el terminal. Vamos a escucharlo, pero antes vamos a mirar por aquí. Y... A ver... Y... No, nada. ¿Dónde se los llevan? Oye, será mejor que bajes la baza. Bueno, vamos a escuchar... La... La cinta esa. ¿De dónde irá? Mira... Despierta, Commonwealth. Los Synths no son vuestro enemigo, sino víctimas también de esta guerra. Es verdad que el Instituto los creó, pero fueron concebidos como esclavos. Son seres que piensan, sienten y sueñan, pero están oprimidos por sus tiránicos amos. Unámonos para combatir al verdadero enemigo, el Instituto. Uníos al ferrocarril. No os preocupéis. Cuando queráis dar un paso al frente, os encontraremos. Vale, es cierto que el Instituto los ha creado, pero voy a guardar porque quiero meterme en el ordenador ese, a ver si hay algo. Vale, perdón, gente. Que me he metido en el ordenador ese, se ha montado ahí un tinglado y... Ha saltado la imagen de la capturadora. Y no me he dado cuenta y he seguido jugando. Así que lo he vuelto desde el punto guardado. Vale. Y esto es aquí, creo que no estoy en la puerta del bar. Ya he entrado, lo que habéis visto hasta ahora ya he salido. Y... bueno. Eh... Que eso es que como decís, seguimos aquí en Megatón. Y... bueno, habíamos oído la cinta esa del Instituto. Que decía que... Que nos animaba a que nos uniésemos al Instituto. Diciéndonos que... El... Que los que controlan son el Instituto. Que no son los SIN. Los SIN son meras herramientas. Pero bueno. Yo tengo mis opiniones al respecto. Así que nada, vamos a... Seguir por aquí dándonos nuestra vueltecita por... Eh... Megatón iba a hacer por... Diamon City. Vale. Quiero ver... Donde era... Eh... ¿Esto qué es? Vale, esto no lo había visto ahí. Y... No. La reactiva. A ver si podemos saltar. Ya. ¿Qué te tengo dicho de mantener el lago limpio? No me obligues a cerrarte este puestecillo tuyo. Cada gota de agua que sale de ese filtro es 100% pura. ¿Por qué incordian siempre a un empresario legítimo como yo con el reglamento urbano? Pues era un mocoso. Es un peligro sanitario, Shen. Es un peligro para los beneficios, más bien. Yo me encargo del agua. Y lo haré sin tus interferencias. Muchas gracias. ¿Ajente? ¿Ves ese enorme dirigible? ¿Qué es la hermandad del acero? ¿Por qué están aquí? Dicen que has ido por la ciudad haciendo preguntas. ¿Acaso Diamond City tiene ahora dos decisiones? ¿Saludos? Tengo agua purificada de la que no se encuentra en la Commonwealth. Seguro. ¿Estás aquí por tu cuenta? Así es. Voy por mi cuenta desde los 8 años. Hola, villas, niña. Soy un hombre independiente. Tengo mi casa. Voy a clases nocturnas. El paquete al completo. Joder, un maquina el tío. ¿Qué tal si te apaño una botella de agua, eh? Ah, qué grande. Tengo unos minutillos para ojear. Elige. El chaval es una bolita de villar, pero vamos, un crío. Pero se la ha montado bien, es nota. Curra va a clase. Tiene su negocio. Vamos a ver que podemos pasarle para que nos dé chapas. La verdad es que estoy hecho de un tacaño, oye. Ahora que me fijo tengo 1511 chapas. Y yo racaneando. Pronto. En falado. Estas cosas son típicas. Mucho racaneo. Sobre todo viendo lo que se ve en este falo, que es más complicado. Así que ahí yo conseguí chapa, estimulante. Todas las horquillas que sobran. Es decir, porque son demasiado fáciles de conseguir. Podrían añadirlo en estimulante o en chapa. Vamos a ir. Voy a guardar. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Hola. Hola. Vale, no me deja hablar. Solo me deja mover la cámara. Oye, que te estoy hablando. ¿Qué será? Depende. ¿Cuánto vale para ti? Son 100 chapas. Pero me caes bien. 125. No sé exactamente qué me ha pedido. ¿Qué clase de cosas hay ahí abajo? Pues cosas grandes. Suelen tener el tamaño de un libro. Yo me ocupo. No te ahogues. No conseguiría sacar tu cadáver de ahí. Vale, creo que tenemos que meternos en el agua y buscar algo. Limpio el suministro de agua. 0 de 5. Vale, vale, vale. Supongo que tiene que ser en esta charca. Vale, ahora me la señalas. Vale, vale. Tenía que activar la misión. Sí, eh... Sí es tanto a seguir. Bueno, pues... Espérate. Vamos a guardar antes de tirarnos al agua. Por lo que he dicho de hogar, ¿no? Esperemos que no estén muy profundos. Ay, entonces... Venga. Espérate. Cráneo. Eh, bueno, me quieren escribir. Radiación a tope, señor, eh. Uh. Dios. No me he perdido nada de radiación, pero es lindo, eh. Sí, detergente o algo así, parece. Macho. Nos ha comido más de una cuarta parte de la vida, eh. Como el tema de la radiación. Mira lo limpia que está el agua ahora. Pero que la recompensa no merezca. Buen trabajo. Aquí tienes tu paga. ¿Y si ahora recoges unas botellas de la carretera? Shen, ¿por qué había una calavera en el agua? Eh, igual no eres la primera persona a la que se lo pedí. Tal vez el último encontró una granada volátil. Oye, una vez los filtros actúen, todo lo demás es agua pasada, ¿verdad? En fin, eh, ¿necesitas agua? Solo he hecho un vistazo. Claro, claro, claro. Parecía una madre recañón de así, ¿eh? ¿Por qué hay un cráneo en el agua? ¿Qué necesitas? Eh, no. Quizá más tarde. Vale, sé que ha sido corto esto de ahora, este vídeo, pero es que ahora mismo no tengo mucho tiempo. Así que vamos a ir dejándolo por aquí. Ya nos encargamos de lo del ferrocarril mañana. Así que, bueno chicos, like si os ha gustado, dislike si no, comentario, suscribíos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.